Mi amor, tienes que buscar la manera de salir de la Casa Montes. De ir preparando a los niños para vivir en otra parte. Sí, ya sé, ya sé. Ay, pero ¿qué hago si Aleo y Vale no quieren? No sé. Mira, llévatelo de paseo fuera del país y así se van acostumbrando. Y cuando les toque el cambio no lo van a sentir, ¿no? ¿Sabes que no es tan mala idea? ¿Qué? ¿Así podría recuperar mi espacio con ellos otra vez o no? Pero es que hay un pequeñito problema, ¿con qué plata? Amir hasta ahora está yendo a firmar las escrituras en Santa Ana de mi casa. Eso me tengo que comprar un apartamento. Mi amor, te dije que no pongas mal la excusa del dinero. Ya, te lo consigo. Y lo importante ahora es que te lleven a los niños y tal vez en un tiempo. Sí, ya sé, ya sé. Todo suena muy bonito y todo, pero... Frank, ¿de dónde vas a sacar la plata? ¿Tú no confías en mí? Yo la consigo. Sí, confío. Bueno, no sé, hay una cosa que... Que me llevas dando vueltas y vueltas en la casa, no sé. Mejor dicho, dime tú qué opinas. Yo tengo un viaje dentro de poquito. Tengo que ir a revisar unas cosas de una maquinaria de Gimontes. Es más, ahorita me están tramitando la visa y todo para poderla sacar nuevamente. No sé, de pronto le puedo decir a Níbala Inés que igual yo voy a trabajar, pero que quiero llevarme a los niños para pasar más tiempo con ellos. Ok. Habla con ellos. Pidiera permiso. Como quiera. Ay, Frank. Mira. ¿Y si te quedas allá? ¿Quedarme allá y no volver? Sí. No, no, tú estás loco. Yo no puedo seguir cambiando a los niños de colegio. Parece más bien que me quisieras alejar de ti. ¿De mí? No. Yo te voy a buscar donde quiera. Que me metas. Siempre voy a estar contigo. ¿Sí? Sí. Mira, yo sé que yo estaba muy brava con Aníbal y todo, pero... Yo siento que él ha bajado un poquito la guardia también. Que se ha relajado. Por ejemplo, hoy, hoy yo vine acá y no tengo escoltas, nada. De pronto ya no me está vigilando. ¿Tú crees que no? Pues no. Mi chofer me mandó. Y ya él, a estas horas, debe estar averiguando dónde tú estás o debe haber mandado a alguien a buscarte. Yo lo conozco bien, Diana. Conozco bien. ¿Quiere que te lleve a la casa? No, no, no te preocupes. Yo pido un taxi. No, yo te llevo. No quiero problemas con tu familia. Ay, que no. Yo puedo ir sola. Oye, que yo te llevo. Que no. Que yo... Perfecto. ¿A lo que meto? ¿Qué voy a llamar a salir? Esto va a ser más sencillo de lo que pensaba. Diana va saliendo sola y el idiota se queda en el hotel. Necesito que estén listos para pasar con el carro. A recoger el cuerpo. Sí, oiga, pero entonces deje salir a Diana porque donde ella se llegue a dar cuenta que usted es el responsable de eso, lo va a odiar por el resto de su vida. Señora, a la derecha, por favor, me llevo al Hotel Buenavista. 134, no. Es en la 137, señor. Por favor. Por favor, Clara, ¿sí? Dime qué fue lo que le dijiste, Jimena. Te lo ruego. Nada. Gracias. No puedo creerlo. Clara, yo soy la mujer de un detective. Trabajo para la DPJ, entonces tengo todo el derecho de saberlo además. Yo sé, yo soy prudente, sé que es una misión, cuéntame. Ahora, por favor, te suplico que no me hagas hablar más. Por favor. ¿Sí? Perfecto. Suficiente con lo que ya le dije a Jimena. Por favor, ¿sí? Ya. Odio a Camilo, siento que me va... Ya sé. Tú le dijiste dónde está Camilo. Y ella se fue para allá, ¿cierto? ¡Ay, qué tiene! Me parece bien. Deja el misterio. A mí, sin embargo, me parece que acabo de cometer la peor embarrada de toda mi vida. ¿Por qué? Voy a tomar agua. Bueno, escúchame, yo no sé qué vaya a pasar, ¿eh? No sé si Aníbal quiere que siga trabajando contigo o no. Pero eso no importa ahora. Vete y prepara lo del viaje. Sí. Deja el traidor. No sé si Aníbal quiere que siga trabajando contigo o no. No sé si Aníbal quiere que siga trabajando contigo o no. No sé si Aníbal quiere que siga trabajando contigo o no. No sé si Aníbal quiere que siga trabajando contigo o no. No sé si Aníbal quiere que siga trabajando contigo o no. Gracias por ver el video.